hola qué tal amigos cómo están soy francisco díaz este es un nuevo vídeo para este grandioso canal mina tecno 93 el cual hoy les quiero traer un tip muy importante para su aplicación de instagram si tú eres un instagramer que mantiene todo el tiempo en esta grandiosa aplicación te quiero decir que hay un nuevo tip que tienes que saberlo amigo si no lo sabes acompáñame a ver el grandioso vídeo no te vayas chequearlo aquí y bueno mis queridos amigos y magnífico público lo primero que debemos hacer es saber qué versión de instagram tenemos necesitamos tener la versión más actualizada para eso vamos a entrar a nuestra función de ajustes y vamos a ir a aplicaciones en nuestras aplicaciones vamos a poder ver todas las apps que tiene nuestro celular pues instalado las que tú hayas puesto en tu momento las de tu gusto vamos a buscar instagram la versión actual es la siguiente 75.0.0.23.99 esa es la versión más actual de instagram que tiene ahora el cual está incluyendo una nueva función que te voy a comentar tienes que ir al direct de mensajes y vamos a escoger un chat cualquiera porque le ias hacer una prueba y mire esta función tan magnífica que aparece el micrófono el micrófono va a permitir que envíes audios notas de voz mensajes de voz como quieras llamarlo pero es una función que antes no venía incorporada en esa red social tan usada en este 2019 2018 2017 desde antes mucho tiempo venía usándose y las actualizaciones son extremadamente poderosas entonces si quieres enviarle un audio hola amiga eso es una prueba para el vídeo nuevo de mina tecno 93 te vamos a enviar un saludo vas a aparecer en youtube así que nada que estén muy bien chao chao hasta la próxima perfecto se escucha con un audio totalmente increíble es un audio alto no es un audio muy bajo igual todo depende del sonido que tengas en tu celular de acuerdo entonces amigos les quería mostrar eso si no lo sabes corre y actualiza tu instagram para que empieces a interactuar con tus amistades con tus conocidos con tus amigos con las personas que quieras conocer y si ya lo sabes comparte el vídeo y enseñaselo a las demás personas para que puedan conocer este grandioso tip de instagram en ese 2019 eso ha sido todo chicos así que les deseo lo mejor y que estén muy bien chao chao hasta la próxima